4-325-1220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Que tu viaje no sea un chino Con Go Gold, China nunca estuvo tan cerca y tan fácil Cada vez falta menos para el Mundial de Básquet Y Go Gold te lleva a China para que vivas una experiencia única, irrepetible y sin problemas Ya tenemos todo listo Pasajes, hoteles, traslados, comidas y por supuesto Las entradas para alentar a la selección argentina Vivir la vida más fácil Nosotros vamos Vení con Go Gold Toda la información del viaje está en www.gogolsports.com En Casa La empresa argentina número uno de internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas En la calidez del hogar Con un plantel de más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web www.internaciondomiciliaria.org En Casa Siempre junto a la familia Geri SRL Empresa social de tecnología asistiva número uno del país Acompaña a para deportes en la difusión del deporte adaptado Inclusivo y paralímpico argentino Geri diseña, fabrica y comercializa Sillas de ruedas y equipamientos de rehabilitación Desde hace más de 20 años Más información en el sitio GeriSRL.com Soy Geri en todas las redes sociales O llamá al 0810 555-5379 Con Geri, vos podés Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso estoy Para deportes te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy Para deportes ya llegó 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 Para deportes ya llegó 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 Hola ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Bienvenidos a Para deportes Radio El único programa dedicado Al deporte adaptado Inclusivo Y paralímpico Argentino Salimos al aire Hoy jueves En vez de miércoles Porque ayer jugó Boca Por ende no hicimos programa Que hacemos habitualmente Todos los miércoles Pero hoy De 21 a 22 Nos escuchan Por ecomedios.com O AM 100220 Un jueves Especial Para el deporte adaptado Argentino Para el deporte Paralímpico En general porque Comenzó la acción De los Juegos Parapanamericanos Nuestro equipo Completo de Paradeportes Los quienes Escuchan habitualmente Todos los miércoles Por ecomedios Maximiliano Nobili Juanquí Fisgat Y Nicolás Carrito Se encuentran En vivo Desde Lima Por eso vamos a hablar Con ellos Hola Maxi ¿Me escuchás? Hola Daniel ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos Un gusto Escucharte Y bueno Así es Como bien decías Comenzó hoy La actividad en Lima En los sextos juegos Parapanamericanos Mañana será la inauguración oficial En el Estadio Nacional de Lima Pero hoy Un día antes Comenzó la actividad De tenis de mesa Así que Desde bien tempranito Estamos Con Paradeportes Con Paradeportes Con todo el equipo Ya aquí en Lima Ya pudieron haber seguido Las imágenes Las fotos De información A través de la cuenta De Facebook A través del Instagram A través del Twitter Así que toda la información Como lo venimos prometiendo Está en todas las redes sociales De Paradeportes Recordamos las redes sociales Que pueden seguir El minuto a minuto De los deportes argentinos Durante toda la competencia Por Instagram A través de Paradeportes Twitter Paradeportes Y la fanpage De Facebook Paradeportes Punto com Además de que Todos los días Vamos a estar subiendo Las novedades Y el resumen Completo del día A www.paradeportes.com Así es Así es Bueno Para toda la gente Como bien decías También recién Bueno Hoy nos toca jueves Porque ayer jugó Boca Y bueno Como siempre decimos Paradeportes Es el único medio De comunicación De la República Argentina Dedicado a todo el deporte Para personas con discapacidad Estamos hace 5 años En octubre Vamos a cumplir 5 años Desde la salida Online Por llamar de alguna manera De nuestro sitio web Luego las redes sociales El programa de radio Esa es nuestra cuarta temporada La primera En Ecomedios Que nos pueden escuchar Por supuesto Ahora también En un ratito Haremos algún streaming A través del Instagram Así que bueno Para Deportes Es el único medio De comunicación de la Argentina Dedicado íntegramente A la difusión Del deporte adaptado Inclusivo y paralímpico Y en nuestra cuarta Actividad internacional Por llamar Una cuarta cobertura Primero estuvimos En Toronto 2015 En los anteriores Juegos para Panamericanos Luego en los Juegos Paralímpicos De Río en el 2016 También en los Juegos Juveniles Para Panamericanos De San Pablo 2017 Y ahora Aterrizamos aquí En Lima Para la cobertura De estos Sextos Juegos Para Panamericanos Algo que nos pone Muy felices Muy contentos Y te cuento Y te cuento Una pastillita Recién Estuvimos hablando Con Andrew Parson El presidente Del Comité Paralímpico Internacional Una nota que Hicimos en vivo A través de la De la Fanpage Se tenía que ir Así que no No se No podía esperarnos Para el programa de radio Pero bueno Nuestra Fanpage Y Andrew Parson dijo Por supuesto Siga Paradeportes O brasileño Asumió el año pasado En el Comité Paralímpico Internacional De padre argentino Así que tiene sangre argentina Y dijo claramente Que Paradeportes En América El medio más importante Dijo Yo creo que también Del mundo No hay nada igual En el mundo Como un producto De un proyecto periodístico Como Paradeportes Que además Tiene su fundación La Fundación Paradeportes Nos pueden seguir A través del sitio web Fundación Paradeportes Punto O-R-G Y un sinfín de actividades Como por ejemplo El equipo de fútbol Cinco para ciegos Que compite en la Liga Argentina Que tenemos Junto con el Club Añuelas El equipo Fundación Paradeportes Añuelas Que compite en la Liga Argentina Está en la tercera temporada También Y preparándonos Para la segunda etapa Para las semifinales De la Liga Argentina Es decir un poco Para todos aquellos Que hoy Sintonizan Ecomedios Que habitualmente Bueno El mío No escuchan la radio O recién ahora Por primera vez Se ponen en contacto Con nosotros Para deportes Es el único medio De la Argentina Dedicado a todo Deporte De personas con discapacidad Y estamos Donde tenemos que estar Estamos aquí En Lima Ya de hace unos días Que nos venimos preparando Y hoy comenzó La actividad Como te decía recién Con el tenis de mesa 14 deportistas argentinos Están representando Hasta ahora Con buenos resultados Entre hoy Mañana y pasado Ya se define Todo lo que tiene que ver Con las competencias Individuales Y luego Ya arrancan Otras tres días De competencias Por equipo Así que ahora Con Nico Carrillo Vamos a pasarles A todos Un poco Los resultados Y hablaremos Con algunos De los protagonistas De esta jornada Saludo A Nico Carrillo Que está acá Permanentemente Con las redes sociales Así que Nico ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Aquí estamos Desde el Polideportivo Número 3 Aquí de la Videna De Lima Como ya habrás comentado Siguiendo todo lo que tiene que ver Con el tenis de mesa Se arrancó hoy Se dio inicio Con muy buenos resultados Para Argentina Por supuesto Que bueno Se perfila muy bien Lo que tiene que ver Con el medallero Así que vamos a tener Felias por medalla El sábado Pero van a ser dos jornadas La de hoy Y la de mañana Muy fuertes para los argentinos Son 14 en total Bien A ver Vamos a pasar un poco Los resultados Acá contamos con Nico Vamos a pasar Los resultados De tenis de mesa Perfecto Adentro Estamos siguiendo De hecho el partido Uno de los argentinos Está jugando Elías Romero De la clase 5 Contra un estadounidense En este momento Está perdiendo 2 a 1 Su partido Recordemos que en el tenis de mesa Es al mejor De 5 set Juntos a 11 Está 2 a 1 Elías Romero Es el número 1 Del mundo Su 23 Ganó su primer partido 3 a 0 Ahora está Tratando de De dar vuelta A este resultado Para clasificarse Primero En su zona A ver Tenemos Nico Los resultados De la jornada Y lo veremos Con uno de los protagonistas También Que tenemos aquí Muy cerquita Está observando El partido En Paradeportes Radio El programa del deporte Adaptao Inclusive Paralímpico Argentino Transmitiendo En vivo Desde Lima Perú Desde La Vivena En el mismo lugar Donde fueron los Juegos Panamericanos El tenis de mesa Bueno Aquí también Los mismos lugares Con el mismo escenario La misma escenografía Tenemos ahí Estamos observando Este deporte Que si quieren saber Cómo se juega Y ahora lo vamos a explicar Pero si quieren saber Cómo se juega Lo pueden seguir A través de nuestro sitio web A través de Los 17 videos Que estuvimos Realizando Para saber Cómo se juegan Los 17 deportes Adaptados Que están aquí en Lima Un trabajo en conjunto Entre Paradeportes La Fundación Paradeportes Con el apoyo De Allianz Segura Que es sponsor También del Comité Nacional Con Carolina de León De Amarillo Producciones Un trabajo fenomenal Fantástico Así que Por fin en Argentina Un trabajo audiovisual Que explica De manera didáctica Práctica Sencilla Ágil Y divertida Cómo se juega Cada uno De los deportes adaptados La palabra De los entrenadores De los deportistas O los protagonistas Explicando Cómo se desarrolla Cada uno Cada una de las disciplinas Y estamos aquí Como decía con Nico ¿Sí? A ver Nico Contanos un poquito Qué ha ocurrido En el día de hoy Con los argentinos Bueno Por lo tanto Como contabas vos Maxi Está jugando su partido Elías Romero Ante su par estadounidense El segundo partido Que fue Elías Romero Ya ganó En el turno mañana Hubo dos turnos La primera parte Tuvimos triunfos De Galvin Coppola Alejandro Pérez De Fernando Eversal también Y de Guillermo Bustamante Además de por supuesto Elías Romero Y de Mauro Y de Mauro Y de Mauro de Pérgola También sumó Naila Cuel Con un importante triunfo Por supuesto Y Cicel Muñoz Que en el primer turno Había ganado Y por la tarde Se recogió Y logró Un triunfo En su categoría En la clase Números Después Está Puedo decir De Gabriel Coppola Que Muy importante Le disputa Un partido tremendo A su par Brasil También Alejandro Pérez Pero también tuvimos Un importante triunfo Argentino Maxi Te comento que Daniel Rodríguez Le ganó por 3-0 A su par De Trinidad y Tobago Lo tenemos acá Para hablar un poco Con Daniel Estamos en vivo Desde Lima Daniel Bueno, buenas noches Aquí desde La Videna Compartiendo con todos ustedes Los Juegos para Panamericanos Contanos Cómo fue tu jornada de hoy Bueno Fue un poco Extraña La pérdida El primer partido 3-2 Con otro argentino Y bueno Acabo de ganar A un chico De Trinidad y Tobago 3-0 Así que bueno Esperando la semifinal Bueno Contanos cómo es tu clase Cómo palpitas la competencia Del par de los siguientes En mi clase Es clase 5 Y bueno Esperemos estar Mañana Tenemos libre Bueno Ayer estamos Allá A ver Si Dios quiere Hay que esperar Los resultados Tanto de Elías Y de Mauro Cómo quedan Y bueno Y a ver Cómo nos cruzamos En semifinales Bien O sea Estás esperando tu cruce Puede ser tanto con Mauro Como con Elías No Si mi cruce De esa edad Si Llegase a ganar Elías Sería con Elías Si llegase a ganar Bueno Estará El chico De Estados Unidos Bueno Sería con él Bueno Entonces argentinos En esta clase ¿Cómo analizas Esta competencia Teniendo en cuenta Que bueno Te toca jugar Contra compatriota Y mirá Es raro Porque es como En Perú Así que Pero Igual Es lindo Porque bueno Ya Nos conocemos Y estamos Estamos todos acá Pero Es raro Porque En esta competencia Bueno Tenía que haber Más gente Para que tuviéramos Más Más chance Y todo Y bueno Sería Diferente Porque Si no somos compañeros Pero es feo Perder O ganarle a un compañero Que un compañero te gane Bueno Si al gane Se pierde Pero Es más lindo Ganarle a un brasilero Que a un burguer argentino Así que bueno Es lo único malo De esto Si Me imagino Contanos un poco de vos Para la gente que por ahí Te conoce ¿Hace cuánto hacés tenis de mesa? ¿Hace cuánto está la selección? Y hace 23 años 24 días que fui en la selección Soy el jugador Unión El jugador más viejo De la selección Digamos Mayor En categoría 5 Y este es mi octavo Bueno Panamericano Así que Bueno Bien Bien Esperando Que suceden los resultados Para ver Si Tice una chance En el Que se puede Clicificar a Tokio Y si no Buscarla en los terneos Que quedan Tanto O Patacos Costa Rica Y Las Vegas Para ver si podemos Entrar por grande ¿Cómo vos trabajas La vigencia? Porque tantos años Como vos decís Y seguís compitiendo ahí Estando En instancias finales Ahora de un panamericano Buscando el lugar En Tokio ¿Cómo trabajas todo eso? Es difícil Es difícil Porque yo vivo en San Juana A 1200 kilómetros Tengo dos clubes Bueno Tengo que entrenar chicos Para que me ayuden a entrenar Que bien Tengo que entrenar Con la selección Al cenar Y todo eso Pero Es difícil Como yo le digo A los cívicos O sea Amo esto Y creo que Espero que algún día Yo dejaré el deporte Y no que el deporte no es Lo más hermoso que hay Es este deporte Estamos hablando con Daniel Rodríguez Maxi Atleta argentino Acaba de ganar su partido En tenis de mesa La clase número 5 Una clase muy disputada Pasamos que Sigue 2 a 1 Abajo Elías Romero Su partido Cuenta El representante De Estados Unidos Y bueno Daniel Este ¿Cómo ves que La selección argentina De tenis de mesa Tenga 14 representantes Que haya Mucha sangre nueva ¿Qué analizas Este del deporte En Argentina? No Es excelente El resultado que han hecho Tanto El cuerpo técnico Como Las personas que trabajan En la operación Para Para que Hubiese Todo ese recambio Y la gente nueva Es Buenísimo Si te das cuenta Bueno Es una de las Tanto con Siempre Argentina Brasil Son las que más traen Y Si te fijas Argentina En la que más Chico De recambio trae Brasil no tanto Brasil siempre está Cambiando 2, 3, 4 jugadores Argentina ha cambiado Muchísimo Y bueno Y eso es lo bueno Bueno Te vamos a utilizar A vos que estás Hace mucho tiempo Para que nos cuentes ¿Cuál es la gran diferencia Que notaste hoy A cuando vos empezaste En el movimiento paralítico De cambio para bien? Todo Todo ¿Por qué? Porque antes Nosotros hacíamos Los panamericanos En otras ciudades No competían A la par de Bueno De la misma ciudad Que se hacía Era diferente La organización Bueno Y ahora es como que Estamos al mismo nivel Es como Yo lo decía A todos los chicos Que me preguntan En San Juan Es como vivir en el cenar Es convivir con Con jugadores Con Y te sentís igual O sea No hay diferencia No hay nada diferente Sos uno más Sos un deportista Del rendimiento Si bien Con diferencias Pero bueno Eso es lo bueno En Paradeportes Siempre intentamos Ser lo más didácticos Posible Mucha gente Está escuchando Hoy El programa Y dice ¿Deporte qué? Deporte paralímpico Deporte adaptado Y estamos hablando Ahora de tenis De mesa adaptado Y de Recién que estamos En el mismo lugar De donde se hicieron Las competencias De los Juegos Panamericanos Nosotros de Paradeportes De hecho Hicimos también Unos Deos De cómo se juega Cada uno De los deportes Bueno Le podemos explicar A la gente Que mejor que vos Cuál es la diferencia Cómo se juega Al tenis de mesa adaptado Cuáles son las categorías Cómo se juega Y cuáles son las diferencias Si es que hay diferencias Con el tenis de mesa adaptado Primero ¿Cuál son? ¿Quiénes pueden jugar Al tenis adaptado? Tenis de mesa adaptado Bueno El tenis de mesa adaptado Tiene 10 categorías 5 en 6 de rueda De la 1 a 5 Que son todos chicos Mortores La 1 y 2 Serían cuadripléjicos 3 y 4 Parapléjicos Y la 5 Que como yo que tengo Una enfermedad Tengo osteogenesis Imperfecta O polio Y de ahí Bueno ya Las 6 serían Los chicos que caminan Con diferentes Digamos PC O bueno O miel O recuperado Hasta llegar a las 10 Que son chicos amputados O Algunas Digamos Les faltan un miembro Lo mínimo De su cuerpo ¿No? También El problema muscular Y la diferencia Que hay entre nosotros Con los chicos Que juegan Tenis de mesa Convencional Digamos Lo único es el saque Nosotros tenemos que hacer El saque de fondo Pero después Totalmente libre Podemos angular En eso si cambiamos Pero lo demás Es todo igual O sea Son pocas las diferencias Que tiene entonces Tenis de mesa Adaptado con el convencional ¿Y qué es lo que más te gusta Este deporte? ¿Por qué tenis de mesa Y no otro deporte? Me gusta el deporte individual Me gusta Saber a dónde puedo llegar Y este deporte Es deporte de caballeros O sea Las personas Los amigos que conoces acá Sé que en todos los deportes Da igual Pero Acá Hacés cualquier cantidad De amigos Y Y eso no tiene presa En San Juan Hay una voz Importante Va que San Juan Participaron también De los Panamericanos Y les ha ido Y les ha ido muy bien ¿Qué pasa en San Juan Que salen tantos Trabajamos Trabajo para eso O sea Tengo muchos chicos Bueno Si bien Muchos tengo No tengo el apoyo El apoyo que tengo Es del ENARI Del Deporte de la Nación Ahora de Ciencia Deporte De mi provincia Al menos Decirte que no Pero Yo tengo clubes privados Y hago lo que Lo que a mí me gusta Y bueno Preparar chicos Tanto chicos convencionales Como chicos Especiales Que participan En los Juegos de B En los Torneos Binacionales Viste que se hacen con Chile Así que Es una linda camada Y es un deporte Que Una vez hicimos una encuesta Donde De cada 10 familias Tienen mesas En los quincos San Juan es muy tradicional Tener quincos Y hacer rasado Bueno Todos sabemos Cuál es el quincos Exacto Todos Está muy bien Es que así es Todos empezamos igual Así que bueno No nos profesionamos Entrenamos muy longas Pero bueno Todos somos iguales Diferencias entre tenis Mesa y ping pong El tenis Mesa es profesional Tenés paletas De mesas especiales Gomas Y el ping pong Es más por divertimento O sea Es divertir Te podés jugar Con un celular Te podés jugar Hasta con tu celular A veces lo usamos Como en el cuarto Cuando entramos Divertiendo No ponemos a jugar Ponemos una Una toalla En la mesa Y con el chico Agarramos el celular Y le damos Es bueno Las roturas Pero bueno No hay problema Pero Eso es lo bueno Eso es lo bueno Que como te digo Todos pueden hacerlo Solamente Es un poco más Y como lo estás viendo Y gracias por estar acá Con nosotros El esfuerzo que hacen los chicos En tanto En los entrenamientos En las cosas Que podemos lograr Haciendo Haciendo bueno Lo que el cuerpo técnico Y tanto Bueno Puede ser muy competitivo En esto Pero Es una lástima Que por ahí Se esté hablando mucho Del apoyo A los expertistas De la jeca De todo eso Cuando Todo esto Se lo creo Gracias al Al apoyo Que nos dieron A poder viajar A poder estar en torneos Que antes no podíamos ir En las becas Que recibimos Para poder Al menos a mí Me cuesta muchísimo Viajar a la puerta Y todos los meses Están trabajando Y la verdad La Argentina Está pasando un momento Difícil Y un Paso en colectivo Son 6.000 pesos Y un regreso De un avión Y es muy difícil Y eso Bueno Eso lo pagamos Con la beca Pero Si no tuviéramos Esa beca No sé qué Sería Y lamentablemente Bueno Se está hablando Muchas cosas Que espero Que cambien Un poco Porque Yo siempre digo Bueno Y Mi padre mencionaba Que el deporte Y la cultura Es lo principal De un país La educación Y no podemos Quitarle El apoyo A los deportistas Y el estudio A los chicos Que es lo mejor Que tiene Y lo que te puede dar Porque como vos Lo estás viviendo acá Esto solamente Son muy pocos Los privilegiados Que lo podemos vivir Pero por qué no En nosotros Y en las personas Que pueden hacerlo Ayudar para que otro Lo viva Y que esto Siga creciendo Día a día Bien Vamos a hacer una pregunta Muy en vivo Porque acá van a dar De estar a Elías Romero Por 3-1 Así que ¿Qué tenés para decir El resultado? Es sorpresa Sorpresa Porque Eli Yo generalmente Entro con él Y bueno Sé lo que es Y sé lo como El jugador La final Que he partido Los americanos Anteriores La partí con él Pero bueno Ahora va a haber Una semifinal argentina Te juro que va a ser Mauro con él De Pérgola y Romero Y la otra va a ser La mía con Sarán Con un chico de Yankee Así que bueno No Si quiere Esperemos que nos volvamos A cruzar Oiga Un cruce argentino En la final Sería Sería el ideal Bueno Daniel te agradecemos Por el espacio Por el tiempo Y bueno Lo mejor para lo que se viene Gracias a ustedes Y felicitarlo Y agradecerle Con el alma Que estén acá Porque si no fuera por ustedes Y el apoyo que nos dan Nada de esto Es posible Mucha gente no entiende Que el apoyo que nos dan ustedes Con las notas Y con todo Porque a veces nos dejan de lado O sea Es muy especial para nosotros Y es fundamental Para Que se dé la Elegria De seguir Y bueno Y haciendo lo que Lo que amamos Pasó Daniel Rodríguez Vamos aquí por El aire de Para Deportes Radio Seguimos aquí Desde el Político Deportivo De Lima Con muchos más resultados Porque acaba de empezar Constanza Garrone Antes de su parte La Seleña Está jugando Naila También en la cancha Número 1 Así que esto no para Ni un momento No para Y eso es lo que nos Nos divierte Y hoy es solamente Tenis de mesa Así que A partir A partir de mañana Sigue la actividad A ver Dami ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí bien? Me quedé con la última frase Me quedé con la última frase La gente no entiende La gente no entiende el apoyo Que ustedes nos dan ¿Se encontraron allá Desde Lima Los deportistas Mucha gratitud? ¿Hicieron muchos comentarios De este estilo? La verdad que Con paradeportes Como decimos A la gente Hace 5 años Bueno El ida y vuelta El vínculo Que tenemos con cada uno Eso siempre Desde el lado profesional Siempre decimos Que paradeportes No es un medio lacrimógeno Todo lo que tiene que ver Con la discapacidad Y el deporte A veces Este tema de Uy pobre Cheguito Pobre No, no, no Acá estamos hablando De deportistas Cuando hacemos referencia Al deporte paralímpico Hablamos de un deportista Que tiene una discapacidad Y no de una persona Con discapacidad Que hace deporte Estamos hablando De gente Que es profesional Como bien decía Daniel recién Bueno Que vive y trabaja De ser deportista Como lo son Muchos otros Entonces él Trabaja Trabaja Cobra Sin dinero Invierte Reinvierte Así que Nuestro vínculo Con cada uno de ellos Es absolutamente profesional Pero si sentimos Una enorme gratitud De hecho Ayer estuvimos en la Villa Parapanamericana Ahí fue el izamiento De la bandera argentina Nosotros tenemos una basera Que nos sigue desde el principio Una bandera argentina Que dice Paradeportes.com Y todos querían La bandera de Paradeportes La bandera argentina Con el Paradeportes Y la verdad Que ninguno se querían Sin esa foto Nos puso muy contentos Son pequeños mimos Que vamos recibiendo Y yo creo Y a veces lo señalo Que no nos damos cuenta Del impacto Nos encanta hacer Paradeportes Nos encanta el deporte Nos encanta el deporte Adaptado Nos encanta Venir a cubrir Un evento Deportivo mundial De estas características Cruzarnos con un Andrew Parson Que es una figura Internacional Que viaja Cada tres días Está en un país Del mundo Distinto Trabajando Un tipo Lo que vamos a decir Grosso Bueno Andrew Parson Es un tipo Grosso Grosso Pero grosso De verdad Y que está Y que nos diga también Y aparte Es periodista ¿Sí? Fue periodista Es periodista Y bueno Después se metió Y fue avanzando En la federación de deportes Para ciegos Para ciegos En Brasil Presidente del Comité Paralímpico Haciéndonos también El aguante Permanentemente Sumando horas de vuelo Y experiencias También Así que Nos pone muy felices De poder brindarle A toda la Argentina Y a todo el mundo Ahora a través de las redes sociales La mejor cobertura Que podamos realizar Desde un medio De la República Argentina Minuto a minuto Con cada uno De los eventos Siguiendo A los 222 Deportistas Argentinos Que están Aquí en Lima Representando Nuestro país Si te parece Damián Vamos a un pequeño corte Me parece Ahí está Gerardo Que le mandamos Un fuerte abrazo Le agradecemos muchísimo El aguante De siempre Vamos al primer corte Para Deportes Radio Y seguimos con mucho más Para ver Cómo siguen El resto de los deportes Qué es lo que se viene mañana Así que tenemos muchísimo Para contar Aquí desde Lima De estos sextos juegos Para Panamericanos Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En Echohd.com.ar Echohd.com.ar Conectate Con nosotros Línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Que tu viaje No sea un chino Con Go Gold China nunca estuvo Tan cerca Y tan fácil Cada vez falta menos Para el Mundial de Básquet Y Go Gold Te lleva a China Para que vivas Una experiencia Única Irrepetible Y sin problemas Ya tenemos todo listo Pasajes Hoteles Traslados Comidas Y por supuesto Las entradas Para alentar A la selección argentina Vivir la vida Más fácil Nosotros vamos Vení con Go Gold Toda la información Del viaje Está en www.gogoldsports.com En Casa La empresa argentina Número 1 De internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas Y agudas En la calidez del hogar Con un plantel De más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web Internación domiciliaria Punto or En Casa Siempre junto a la familia Geri SRL Empresa social de tecnología Asistiva número 1 Del país Acompaña a para deportes En la difusión Del deporte adaptado Inclusivo y paralímpico Argentino Geri diseña Fabrica y comercializa Sillas de ruedas Y equipamientos De rehabilitación Desde hace más de 20 años Más información En el sitio GeriSRL.com Soy Geri En todas las redes sociales O llamá al 0810 555 5379 Con Geri Vos podés Arrancamos con el segundo En el segundo bloque Bienvenidos a todos los que se suman A Paradeportes Radio El único programa dedicado Al deporte adaptado Inclusivo y paralímpico Argentino Estamos en vivo Damián Schneiderman Quien les habla Estamos en vivo Desde Lima Con Maximiliano Nobili Y Nicolás Carrizo Maxi ¿Me escuchás? Sí, sí, perfecto Estamos ahora acá viendo Partido de Naila Cuell Va uno a uno Con la chilena Chilena Tamara Leoneli Estamos acá Elías Romero Aquí acompañándola Desde la tribuna Si Naila Gana este partido Si Naila Gana este partido Ya se asegura La medalla plateada ¿Por qué? Porque son cuatro deportistas De la clase Cinco Sí, clase cinco Como más sencilla de ruedas Que va a ir a clase uno A clase cinco Bueno Naila ganó Su primer partido Y si gana este Como es por suma de puntos Se asegura la medalla plateada Así es Maxi En la jornada matricina Naila le ganó por tres cero A sus compatriotas Sánchez de Colombia Ahora está aprendiendo A llamar a Leoneli De Chile Uno a uno Partido en set Y dos Uno Tres Una hora A favor de la chilena Es el tercer parcial Once Cuatro Trece once Cuatro primero para Chile Trece once para Naila Cuel Así que si te parece Nos quedamos acá Siguiendo bien de cerca Esperemos acá cerquita Todavía falta Recorremos Son cinco Son cinco Son cinco A once puntos Van Un a uno Ahora En el tercer set Van a la chilena Cinco Cinco a uno Estamos Estamos aquí Seguimos en el estadio De la vivena Vamos a Hablamos hace un ratito Con Con Daniel Con Daniel Rodríguez Con Daniel Rodríguez Sí Eh Estamos a todos A ver la nota Que hicimos con Andrew Parson El presidente del comité paralímpico De las Américas Eh Y bueno Y también agradecer Si queremos agradecer A la gente de Jerry Y a Marcelo Montserrat A Juan Manuel Ollo Y que bueno Permanentemente Nos acompaña En Paradeporte De hecho tenemos Las tomas muy lindas Sí Que nos hizo la gente De Jerry Que estamos Listiendo y luciendo Muy orgullosos Así que a todos ellos Les mandamos un fuerte abrazo A toda la gente de En Casa A Facundo Y a Felicitas A Daro Les mandamos Un fuerte abrazo Y un beso grande También por el apoyo Permanente De En Casa A Paradeportes A la gente Del Banco Ciudad Sí A toda la gente Del Banco Ciudad También Un fuerte abrazo Y por supuesto A GoGol A Mariano Morazán GoGol Siempre acompañando A Paradeportes Y a la Fundación Paradeportes A todos ellos Muchísimas gracias Con el apoyo De Allianz Que ha colaborado Y ha participado Y nos ha apoyado En la realización De estas Y de piezas Audiovisuales De cómo se juega Cada uno A los deportes a todos Que los seguimos Estrenando Se viene el de taekwondo Se viene el del fútbol Se viene ciclismo Se viene paratiro Así que todavía Nos quedan varios Para estrenar En estos días Estamos muy contentos Con ese trabajo Que venimos haciendo De paso La palabra A Nicolás Carrillo Bueno Estamos un todo En Ayla Cuel Va 8-4 El tercer parcial Entre Tamara En Chile De cuando al mismo tiempo Está jugando Constanza Garroni Su primer partido Ante la Blasileña Severo Muy duro encuentro Vente a la Blasileña Va 2-0 Por favor De su rival El debut De Constanza Garroni En su clase Y lo que queda Para esta jornada De hoy Desde las 21 a 20 De Perú Es decir Desde las 23 a 20 De Argentina Van a jugar Gissel Muñoz Al mismo tiempo Que Alexi Cañuca En la clase 7 Para ambos Cerrando una primera jornada Muy dura Para Gissel Muñoz Que jugó 3 partidos Un día Va a jugar Maxi Ganó El segundo Perdido el primero Y se acomodaría muy bien Que gana el último Esta jornada Porque recién vuelve A jugar el sábado Es una liga De 5 rivales 4 partidos Juega 3 hoy Mañana tiene el día libre Y cierra el sábado Los mejores De ese formato De ese formato liga Serán Los que se queden Una medalla Así que si usted Charlo con nosotros Ya está disponible Su palabra En paradeportes En todas las redes sociales Pero Palpitando todo Lo que tiene que ver Esa competencia Que se va a cerrar El sábado Sin antes Dejar de jugar Este partido De hoy Frente A su par Colombiana Mientras tanto Naila Cuel Acaba de Perder el tercer parcial 11-6 Ante Tamara Leonelli De Chile Veremos cómo Continúa Este partido Recordámonos Maxi Si gana este partido Se va a asegurar La plateada Se asegura la plateada Pues es una zona De 4 deportistas Es un todo Con la red Depende de la cantidad De deportistas Cada una de la zona De una manera U otra La clasificación Pero en el caso De Naila Son 4 las deportistas Ya ganó un partido En el caso De ganar un segundo partido De alguna manera Se asegura La medalla plateada Y aparte Después le quedaría La tercera rival La más flojita De alguna manera Del grupo Así que bueno Por ahora 2-1 Gana la chilena Hay que esperar un poquito Y mañana Nos quedamos Maxi No podemos dejar de recordar La entrevista con Andrew Parsons Que tuvimos hace un rato Dejó muchos títulos Dejó muchos títulos ¿Cuál te gustó? A ver Creo que Cuando dijo El mundo en este momento Necesita el Movimiento Paralímpico Es un mensaje Muy importante Que pueda bajar La línea del presidente Del Comité Internacional Y por supuesto Que dijo que Cada vez que se despierta Piensa en Los Ángeles 2028 Porque cree que Va a ser un antes y un después En el Movimiento Paralímpico Me parece Que habla de la planificación Que se trabaja ahora En el IPC Que es el Comité Internacional Pensando a 8 años 9 años Que da Dijo Falta un año Y 3 días para Tokio Y todo lo que vamos a vivir aquí Dami ¿Te parece Un poco un repaso De los deportes Y cuando arrancan? Sí Mañana Que es la gran inauguración De los Juegos Parapanamericanos Para Deportes Va a estar en la ceremonia De inauguración Además va a ser un día Muy movido En cuanto a las medallas De tenis de mesa Que hay definición Entre mañana Y el sábado Se definen Las medallas De tenis de mesa También Va a Debutar La selección argentina De rugby En silla de ruedas Contra la selección De Canadá Difícil Una de las potencias De Canadá Potencia mundial Una de las potencias Del deporte Y a partir del sábado Arranca la actividad Más fuerte Con paratletismo Básquet en silla de ruedas Que juega Contra la selección mexicana Fútbol 5 Para Ciego Fútbol 7 Judo Vuelve a jugar La selección de rugby En este caso Contra Estados Unidos Sigue la definición De paratenis de mesa Paratiro Y bueno Debuta En tenis En silla de ruedas Y volei sentado Pero recordemos Que en volei sentado Es la única Es la única disciplina Que no cuenta Con deportistas argentinos En estos juegos Para Panamericanos Bien Tenemos Acá para contar A la gente Hay 7 escenarios Deportivos En estos juegos Para Panamericanos Uno es El más conocido El más grande Donde hay más cantidad De deportes La Villa Deportiva Nacional Videna Sería una especie De cenar Bueno Es acá Un lugar nuevo Como dijo Andrew Parson Hace un año y medio No había nada Y rápidamente La gente de Perú Mi organizador Pudo revertir Una situación Que venía muy complicada Aquí en la Viena Vamos a tener Atletismo A partir del sábado Hasta el miércoles 28 Natación Desde el domingo Al sábado que viene Ciclismo de pista En el velódromo Lunes y martes Basket Como bien decías A partir del sábado Hasta el otro sábado Pesas Desde el jueves Al sábado Sudo Sábado y domingo Badminton Para badminton Desde el jueves 29 Al domingo primero Cerrando A los Juegos Y tenis de mesa Que tenemos Desde hoy Hasta el 27 Hoy, mañana y pasado Individual Y los próximos Tres días Los Por Por grupo Después tenemos Villa Deportiva Regional Del Callao Tres deportes Gol Para taekwondo Y sitting voley Vuelve sentado Gol Desde el domingo Hasta el 31 Para taekwondo Dos días El 30 Y el 31 El sitting voley Del 23 Al 28 Que Argentina No participa Y Después tenemos Otro escenario Que es Costa Verde San Miguel Nuestra ciclismo de ruta Del 30 Al 31 Natomás Y ahora en vivo Acaba de ganar 11-3 El cuarto parcial Naila Cuel Se meten a un quinto parcial Van en busca De la medalla plateada Bueno Tenemos poder Tener ahí En vivo Y vamos a llegar seguramente A tener El resultado De Naila 11-3 Ganó la chilena No está costando la palabra chilena De 11-4 El primer set Después La Argentina ganó 13-11 11-6 Ganó Tamara Leonelli De Chile Y así no nos complicamos Y el cuarto set Categórico 11-3 Se recuperó Y ahora va por el quinto set Y asegurar su medalla Y a poquito se acomodaron Todos los atletas de la selección Que ya terminaban de jugar Están Ahora todos los expectantes Pegados a la cancha número uno De este polideportivo número tres Para ver el quinto set Entre Naila Cuel Y Tamara Leonelli A forma muy intenso Ahí está la Cecilia Varela La entrenadora De Fatima Con ella Las indicaciones finales Para un quinto parcial Que va a ser increíble Bueno, esperemos ahí Ahí estará haciendo fotos Y el video del último punto Como bien pudo conseguir Nicolás Carrillo En el último punto de Gabriel Coppola Contra el brasileño Uno de los grandes jugadores Del tenis de mesa Todo el equipo argentino Aquí alentándola A Naila Cuel Así que Desde Paradeportes A ver si podemos Ya saber Y asegurar La primera medalla argentina También hay mucha hinchada De Chile, ¿no? También hay que decirlo El famoso Hay alrededor de 20 De la zona atrás Así que Un clásico te diría Entre Argentina y Chile Para definir Este partido muy importante ¿No? Repetimos Si Naila Cuel gana Se va a asegurar Por lo menos Una medalla argentina Para la gente Así es Y seguimos Hacemos el final Porque mucha gente Está escuchando Y quiere saber Cuándo se juegan Cada uno de los deportes Por supuesto Toda la información Está en Paradeportes.com Están las redes sociales Permanentemente Tenemos En el complejo deportivo De Villa María Del Triunfo Pasar justo el 5 Paracios A los murciélagos Están jugando Desde el sábado 24 Al viernes 30 Después el fútbol 7 Del sábado 24 Hasta el sábado 31 Fútbol 7 PC En base aérea Las Palmas Para tiro Desde el sábado 24 Desde el sábado Hasta el martes 27 En Villa El Salvador Dos deportes Cuatro rugby Como bien decías Debuta mañana Argentina Contra Canadá Desde el viernes 23 Al martes 27 Y bochas Desde el jueves 29 Al domingo 1 Y finalmente En el launtenis De la exposición Tenis Con Gustavo Fernández Con Agustín Ledesma Con Florencia Moreno Con Nicole Nicole Der Todo el equipo argentino Los cuatro deportistas En busca de medallas Individuales Y de grupo En el doble Tanto masculino Como femenino Tenis Volvió Llegó Llegó hoy Llegó hoy El tenis Aquí a Perú Fue el último equipo Que aterrizó En Lima Y ya está La lucha para Panamericanos Y son cuatro Los representantes de tenis Obviamente con Gustavo Fernández Que será el abanderado Y obviamente El gran candidato Al triple oro Para Panamericano Número uno del mundo Obviamente estaba En un año espectacular Gustavo Tiene ganar Australia en Open Roland Garros Y el Dentro de dos semanas Va a jugar el Río Sopena Y bien termina Lima 2019 Viaja a Estados Unidos Para por qué no Cerrar el año De la mejor manera Oro y Uso Aparte con la llegada De Gustavo Fernández Llegó el abanderado Porque mañana va a ser Mañana va a ser El abanderado argentino De los Juegos Para Panamericanos Va a estar ahí Encabezando la delegación Tal como lo hizo En Río 2016 Va a estar Gustavo Fernández Llevando la bandera Argentina Quinto parcial Entonces entre Enay Lacuel Y Tamara Leoneli 6-2 La ventaja Parcial para La representante De Chile Hay un pedido De tiempo Para que ambos Entrenadores Den las últimas Indicaciones Estamos en el tramo Final del partido Que podría ser De sanitario Para cualquiera De los lados Bien esperemos Y finalmente Y finalmente la 10 Y luego la 11 Para deportistas Con discapacidad Intelectual Son las 11 clases Que hay en el deporte En el tenis de mesa Adaptado Como decía Daniel De la cancha De la cancha número 1 Aquí en Navidena La chilena Le está ganando 7-2 A Naila Que empieza a complicar Este quinto set Y bueno Si bien todavía Tiene la chance De la medalla Plateada Si metía el segundo partido Encaraba directamente Para la dorada Pero bueno Bien Seguimos entonces En el tramo final Del partido De Naila Cuell 8-2 La ventaja Para Chile 9-2 ahora A dos puntos De cerrarlo Tamara Leoneli Tenemos Un poder De Naila Ahora sí Punto para Argentina 9-3 entonces La distancia A favor de Leoneli Repetimos Como no toda la delegación Argentina siguiendo Intensamente Este tramo final Punto para Chile 10-3 Y Segundo de partido Entonces para Tamara Leoneli Al saque Naila Cuell Ahora sí Triunfo entonces Para Tamara Leoneli 11-3 Sobre La Argentina Naila Cuell Que deberá jugar El partido Que le queda mañana Y ahí sí Veré Si puede aspirar A un podio El triunfo De esta mañana Ante Sánchez De Colombia Obviamente la posiciona Muy bien En un grupo Muy acotado En su clase Así que Quizás el resultado De mañana Pueda determinar Cómo continúa Lima 2019 Para Naila Recordando también Que si bien termine El torneo Va a haber Competencia Por equipo Perfecto Ahí estamos Bueno Está el equipo Argentino A ver acá Estamos intentando Poder hacer alguna Entrevista Con la entrenadora Una de las Entrenadoras La entrenadora Selección Argentina Y que nos hagas un poquito Un repaso De esta larga Primera jornada Y larguísima Primera jornada De tenis de mes Sí, bueno La verdad que lo que esperábamos Un torneo durísimo Los mejores siempre vienen Para nosotros En este torneo Cada cuatro años Y bueno Algunos chicos Se me vieron bastante bien Otros esperábamos Un poquito más Y sintieron la presión De este primer día Y de lo que es el evento Pero bueno Todavía seguimos en carrera Así que mañana A verle con todo ¿Cuáles son los resultados Que esperabas? Si decís Bueno, acá No pasó nada Ah, bueno Elías Romero Esperábamos que Pasara primero en la zona Pasó segundo Que se el también Que se los niños Perdió Su primer partido Que poníamos A ser un partido Que tenía que ganar El resto era Más o menos Todo dentro de los resultados De lo que esperábamos La que recién Bueno, anduvo muy bien Es Naila Cuel Que prácticamente Tiene asegurada La medalla de plaza Y el resto Bueno, siguen Siguen en carrera O sea, no terminó Queríamos que pasaran Primeros en la zona Bueno, pasarán segundo Bueno, siempre remarcamos Alejandra Lo mixto Que es el equipo De la selección Porque hay jóvenes Gente con mucha experiencia Hablamos Con Daniel Rodríguez Que tiene muchísimos años En esto ¿Qué podés analizar De la delegación Que vino a Cali? Bueno, son los mejores Son los mejores Hay un grupo De chicos jóvenes Que son los que ya hace Siete años Venimos formando Que son un poquito menos Entre cinco y siete años Y bueno Tuvieron su primera experiencia En Toronto Y bueno Ahora está A tratar de conseguir Un mejor resultado De aquel Es un proceso Que lleva ocho años Por lo menos Pero bueno Bien O sea Bien Y los chicos Están muy preparados El tema es que bueno Hay que jugar Es un torneo Que tiene mucha presión Bueno Siempre remarcás El tema del desarrollo Del deporte A nivel nacional Y que deriva después En alto rendimiento ¿Qué es lo que destacás De Fatema A nivel trabajo Para que hoy Se den estos resultados Hoy hasta 14 argentinos Aquí compitiendo? Sí Hacemos un trabajo De desarrollo intenso Que no es fácil En el área De la discapacidad Y bueno Lo que hacemos La verdad que trabajamos Todos los días Cuando crece un chico nuevo Tratamos de bueno De ya directamente Darle un entrenamiento Tipo selección Se hace muy difícil El seguimiento En el interior Pero bueno En la medida que lo podemos A través de concentraciones A través de capacitaciones Bueno Vamos haciendo la capacitación Pero como te dije Armar un atleta Ceda Ceda su pie Sí Muchas gracias Por este contacto Con Paradeportes Hoy estuvimos todos los días En planitos Así que muy contentos También de acompañarlos Y bueno Ojalá que eso también Replique Que más gente Conozca el tenis Y me es adaptado Bueno Gracias a ustedes Por la discusión Por estar acá Muchas gracias Alejandra Gavaglio Entrenadora De la Más responsable De la selección Argentina De tenis De tenis de mesa Así que haciendo un poquitito Haciendo un poquitito Toda la La actividad ¿Sí? De De El tenis de mesa Adaptado Aquí en En la Argentina Haciendo Hola Hola Sí Seguimos acá Entonces Se cortó la conexión Con Maxi Nobili Estamos Con todo el equipo De Paradeportes Trabajando todo el día En Lima Recordá que del 23 En realidad arrancó Hoy jueves 22 Mañana viernes 23 Es la ceremonia De apertura De los Juegos Paraparamericanos La vamos a estar transmitiendo En vivo A través de nuestras Redes sociales Vía Facebook Paradeportes.com Por Instagram En Paradeportes Y vía Twitter Con el minuto a minuto De todo lo que pasa En las competencias Todo el minuto a minuto De los deportes argentinos En la competencia Lo encontrás En nuestro Twitter Que es Paradeportes Ok Estaremos Único medio Que se dedica Exclusivamente A cubrir Los Juegos Paraparamericanos Los sextos Juegos Paraparamericanos Donde Argentina Por primera vez Llevó Una delegación De más de 200 deportistas 222 deportistas Nos van a estar Representando De acá A que se terminen Los Juegos en Lima Recordemos que hoy Hubo una 14 deportistas Ya participaron En En tenis de mesa Con una participación Muy destacada De hecho Mañana tendremos Muchas novedades En cuanto a medallas Tendremos medallas Para tenis de mesa Que se finalizan Los grupos Y también Tendremos mucha actividad En rugby adaptado Tendremos actividad En el equipo de rugby Que debuta En la competencia Enfrontándose A la selección de Canadá Una de las potencias Un encuentro Difícil Pero bueno Retomamos Nuevamente La conexión Con Maxi Nobili Desde Lima Maxi ¿Me escuchás? A ver ahí Yo te escucho Perfecto ¿Vos me escuchás? Hola Hola ¿Me escuchás? Hola ¿Estamos? Estamos al aire Nuevamente con Maxi Nobili Desde Lima Perfecto Te escuchamos Fuerte y claro Perfecto Hola La radio Estamos al aire Especial Y la semana Viene también esta jueves De 9 a 10 De la noche Y bueno A toda la gente Que hoy Sintoniza Ecomedios En el 1220 Que tal vez No se escucha Por primera vez Bueno Les pedimos que nos saquen La semana que viene Ya con Muchos más Eventos deportivos Finalizados Otros que van a estar Comenzando Usar un medallero En marcha Y por supuesto Que nos acompañen A través de nuestro sitio web Paradeportes.com A través de Red Sociales Para Deportes.com Los 97.000 seguidores Y estos juegos Vamos Vamos a superar También Twitter Arroba Paradeportes Ok Hay Los eventos deportivos Todos los Rantados También Argentinos También En nuestro INS Así que Durante Die Desde Buenos Aires Con todo Con todo El equipo Así que Muy contentos De poder acompañarlos A toda la gente Saludos a Gerardo A vos Tu presencia Así En el piso Y a toda la gente Que nos sigue Para Deportes Para Deportes Radio Bueno Pedirles Que nos sigan Que nos acompañen Que le den gustas Que compartan las publicaciones Porque esa es la mejor manera De poder amplificar Toda la difusión Del deporte Adaptado De la República Argentina Así que Si te va bien Ya Una alegría A Gerardo Para Que nos acompañen Temprano Puedo poner la tanda Y seguir con toda la programación De comedios Y nosotros Aquí con Nicolás Carrizo Mi nombre más Sinogli Con Joaquín Finat Nos despedimos Desde Lima De estos sextos juegos Para Panamericanos Siguiendo A los 122 De los argentinos Que están representando A nuestro país Te mandamos un fuerte brazo Y el próximo jueves Nos encontramos Una vez más Con Paradeportes Radio El programa Del deporte adaptado Inclusivo Y Paralímpico Argentino Hora de escuchar Una nueva voz Y Paralímpico Argentino Y Paralímpico Argentino Y Paralímpico Argentino Y Paralímpico Argentino